En este mes de octubre sigue la promoción de los aires acondicionados de Paseo Rexur. Estamos preparándonos porque tenemos que afrontar el calor que se nos viene. Estamos recibiendo mercadería, estamos recibiendo aire acondicionado, entre otros productos. Y la próxima semana vamos a estar con una novedad increíble porque se viene el Coco Loco y el Coco Loco quiere arrasar con los precios, con todo, ¿verdad? Así que es imperdible las promociones que vamos a estar teniendo. Por otro lado, quiero comentarle también que los aires acondicionados Tokio sigue con la gran promoción de 18 cuotitas de 260 mil guaraníes, incluyendo la instalación. Así que no hay excusa, el cliente, claro, el cliente solamente puede pedir y, por supuesto, nosotros ya le acercamos a su casa, ya va al técnico, ya le instalamos y a la noche ya puede dormir plácidamente. Nosotros vamos a seguir con esta gran promoción. Vamos a ir sacando poco a poco también otras marcas, ¿verdad? Que, por supuesto, van a entrar en la competencia con los precios. Pero los precios realmente van a estar muy accesibles, tanto precio cuota y precio contado. Estamos de 7 de la mañana a 18 horas, horario corrido. De lunes a viernes y los sábados de 7 a 12.30. Este horario sabemos que le queda bien a muchas personas que de repente salen de su trabajo y pueden venir a la disparada a ver qué realmente lo que puede llevar. Vamos a estar con el Coco Loco, ¿verdad? Todo este mes de octubre. Y también ya vamos a ir organizándonos porque noviembre, noviembre se viene con todo también porque es nuestro mes aniversario, así que tenemos para largo todavía todo. Festejo en festejo, después viene diciembre. Por supuesto, ya vamos a iniciar los festejos a partir de este mes de octubre. Y cuál es la mejor manera de festejar los precios bajos. Los clientes no se pueden perder, pueden pasar a visitarnos o comunicarse con nosotros, ¿verdad? A nuestros números de WhatsApp. Y puede solicitar el producto que más le interese y gestionamos todo a través de las líneas telefónicas. Desde la próxima semana se viene el Coco Loco de Paseo Rexur con increíbles ofertas. Y nos aproximamos también a lo que será el mes de noviembre, que será el mes aniversario de Paseo Rexur con importantes novedades.